En primer lugar, quería agradecer a la organización el habernos dado la oportunidad al colectivo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad por venir a explicar qué es lo que venimos haciendo. Quería resaltar en esta primera diapositiva la parte superior izquierda que a lo largo de estas dos mesas redondas nos ha salido a relucir, que es el famoso artículo 135 de la Constitución Española, que fue de alguna manera modificado en agosto del año 2011 por un acuerdo entre el gobierno del señor Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español y del PP, en el cual en ese artículo 135 se establece la prioridad en el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto, incluido el gasto social. Y esta es la espada de Damocles o la justificación, como ya se ha dicho aquí en alguna intervención, de utilizar la deuda como herramienta de sometimiento de los pueblos y como justificación de las políticas de ajuste. Bien, en primer lugar, un poco el guión de la ponencia, si es que me da tiempo, lo dividimos en cinco partes. La primera es por un poco explicar quiénes somos y qué es lo que venimos haciendo desde que nos constituimos, el análisis de algunos resultados obtenidos a partir del trabajo realizado, una pequeña o breve introducción sobre la radiografía de la privatización del sistema sanitario, especialmente del sistema sanitario en la Comunidad de Madrid. Y el cuarto punto sería hablar un poco o ver un poco la evolución y cuál ha sido la evolución de la deuda, tanto pública como privada, en el ámbito del Estado y también en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y, finalmente, hablar un poco sobre la deuda ilegítima. Bien, decir para las personas que no están familiarizadas con la estructura territorial del Estado español de que el Estado español tiene tres niveles a nivel de estructura territorial. Uno que es el Estado, otro que son las nacionalidades y comunidades autónomas y un tercero que es el de las corporaciones locales. La sanidad en concreto es una, digamos, una responsabilidad que tienen el segundo nivel de este nivel de estructura territorial del Estado, es decir, las comunidades autónomas. Es decir, no tiene competencias, bueno, algunas pequeñas, el Estado. Las fundamentales las tienen las comunidades autónomas. Y en el ámbito del Estado español son 17 comunidades autónomas. Lo digo sobre todo para aquellas personas que vienen de otros países y tal. Bien, dicho esto, la primera parte es quiénes somos y qué hacemos. Pues somos una plataforma auditoría ciudadana de la deuda. Nosotros venimos del 15M, fundamentalmente, de la plataforma auditoría ciudadana de la deuda, que, como se sabe, no solamente analiza o pretende analizar la deuda a nivel del Estado, sino que también contempla la posibilidad de analizar la deuda por sectores. Y en este caso, pues, algunos de los que estábamos en la plataforma propusimos el poder constituir un grupo de trabajo para hacer auditorías ciudadanas de la deuda en sanidad. Pero nosotros somos una plataforma, es decir, un espacio de participación abierto, no institucional, y no estamos vinculados a partidos políticos, lo cual no significa que seamos apolíticos, todo lo contrario. A nivel de auditoría, realizamos análisis y explicación de las cuentas públicas, fundamentalmente, con la máxima transparencia y pedagogía. Estamos formados por personas y colectivos que no somos dependientes de ningún tipo de institución. Y, por último, nos hemos centrado fundamentalmente en los gastos, aunque en un reciente trabajo que ha publicado el Observatorio de la Deuda en la Globalización, justo en el mes de octubre pasado, hemos colaborado en analizar un caso en sanidad, en el cual exponemos como un ejemplo típico el de un hospital de la Comunidad de Madrid, el hospital de Villalba, y que ahí hemos detectado no solamente deuda, digamos, deuda financiera, sino también deuda ecológica y deuda social. Bien, esto sería un poco cómo nos… qué es lo que somos, ¿no? Cuando nos constituimos, que fue en el año 2013, en abril del 2013, es decir, llevamos ya seis años trabajando, lo primero que nos planteamos es qué íbamos a auditar, ¿no? Y lo que nos planteamos en cuanto a lo que íbamos a auditar era, en primer lugar, los presupuestos, como estamos circunscritos fundamentalmente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, lo que estamos analizando son los presupuestos de la Comunidad de Madrid, centrándonos también en las contrataciones públicas y en la figura de la colaboración público-privada. Esta figura de la colaboración público-privada, no sé si tendré tiempo o tal vez luego en el debate, es una figura que surgió en el Reino Unido en la época de Margaret Thatcher y que se ha extrapolado prácticamente a todos los países de Europa y, fundamentalmente, de la Unión Europea. Tienen actividad en todos los sectores de la actividad económica y, cómo no, también en el ámbito de la sanidad. Bien, también nos fijamos en el tema de las derivaciones de pacientes, porque también podrían ser un elemento de generación de deuda e incluso de deuda ilegítima. En el tema de la corrupción, que ya también se ha comentado por parte de Jorge y que, como decía Tony Negri, la corrupción forma parte del propio sistema y, en el tema de las privatizaciones, el de la industria farmacéutica, que en este caso es fundamental derivado de la actuación de las multinacionales farmacéuticas y, por último, el tema de la política fiscal, que, aunque es un tema de competencia del Estado, también las comunidades autónomas tienen unas ciertas competencias en esta materia. Bien, dicho esto, cuando nos constituimos, como he dicho antes, en abril del 2013, se constituyeron tres comisiones de trabajo. Una, que es el de analizar las tramas entre el poder político y las elecciones económicas. Aquí, en algún momento, se ha nombrado por parte del representante de la intervención de Pakistán y también, por algún de los otros ponentes, el tema de identificar quién está detrás del poder. Y, en este caso, a nosotros también lo que nos interesa es quién está detrás del poder en sanidad. Esto es una de las comisiones que se constituyeron. Otra que estaba fundamentalmente centrada en el tema de la cuantificación de la deuda de la Comunidad de Madrid y de establecer qué tipo de esa deuda pertenecía o pertenece al ámbito de la sanidad y, a su vez, identificar dentro de esa deuda en sanidad qué parte de ella es ilegítima. Y, por último, la comisión de difusión y comunicación, que era el tratar de dar a difundir los trabajos que pudiésemos desarrollar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y la creación de una web y del tema de las redes y difusión a través de las redes sociales. Bien, para la metodología que hemos seguido para hacer las auditorías ciudadanas, de alguna manera, viene de este libro que compañeros y compañeras, fundamentalmente de Cataluña, aquí están algunos representantes y de algunos otros territorios, hicieron sobre qué hacer a la hora de hacer una auditoría ciudadana en la deuda. Bueno, pues, en ese qué hacer, para hacer una auditoría ciudadana en la deuda, establecían estas ocho fases que aquí se contemplan. Es decir, primero es fundamental poder acceder a la información. Y esto no es baladí. No es baladí porque no es tan fácil acceder a la información, porque, desgraciadamente, hoy un poco más, pero en el año 2013 el acceso a la información era prácticamente opaco y había una falta de transparencia para obtener información por parte de las administraciones públicas de manera importante. El otro es que, una vez que se accedieran a los datos, hacer un análisis de los mismos. La siguiente fase sería acciones de incidencia, que esto, fundamentalmente, tiene que ver cuando no se produce esa información o ese acceso a la información, tratar de ver qué medios podemos utilizar para conseguir esa información, tanto por la vía de lo que después se ha desarrollado a través de los llamados portales de transparencia, mediante una ley de transparencia que se promulgó recientemente, y otra serie de acciones que, si hay tiempo, después se comentará. Luego, una vez que ya hemos sido capaces de obtener la información y analizar esos datos, pues la elaboración de informes. Y luego, los otros cuatro fases, que serían el tratar de tejer redes, que es otro elemento importante, tejer redes a nivel no solamente de la Comunidad de Madrid, sino también del resto del Estado, e incluso en el ámbito de la Unión Europea. Y después, el difundir esta información, puesto que hay que empoderar, como elemento fundamental, hay que empoderar a la ciudadanía, para que pueda ser ella misma consciente y responsable para tratar de poder denunciar y que haya una masa social suficiente para que, cuando llegue el momento de reclamar el no pago de la deuda ilegítima, existe una base social lo suficientemente fuerte que permita poder lograr este no pago de la deuda ilegítima. Por ello, es importante la educación popular. Y, finalmente, otro aspecto muy importante, que es el poder exigir responsabilidades a aquellas instituciones o personas que, precisamente, han sido copartícipes y responsables en la generación no solamente de deuda, sino también de deuda ilegítima. Bien, pues, precisamente, ¿por quiénes somos y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hemos hecho a lo largo de estos seis años? Pues hemos logrado una serie de informes en diferentes ámbitos, que, como podéis ver aquí, uno es en el ámbito de las empresas y que nos hemos centrado fundamentalmente en las empresas de seguros sanitarios privados, que tienen un papel fundamental en el ámbito de los procesos de privatización de la sanidad, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel del Estado español y también de la Unión Europea. Elegimos el caso de Sanitas Biupa porque Biupa es la empresa más importante del Reino Unido, la empresa de seguros sanitarios privados más importante del Reino Unido y que tiene más de 20.000 trabajadores y redes a lo largo de todo la tierra del globo terráqueo. Y, bueno, como podéis ver también, sobre el papel de los lobbies, el tema de las tramas detectadas entre el poder político y las élites económicas y el tema de la contratación, que para nosotros es fundamental porque nos dimos cuenta que era un elemento básico para poder detectar posibles, no solamente en niveles de corrupción, sino también en niveles de generación de deuda y de deuda legítima. Además de esos informes, también hemos analizado sobre el papel del sector privado dentro de los presupuestos de la Consejería de Sanidad, sobre el tema de la corrupción y sobre el tema de los contratos menores, que no voy a entrar aquí ahora a explicar esta figura, pero es la ley de contratos del sector público, que la tienen todos los países de la Unión Europea, contempla la figura del contrato menor, que es aquel que supone un importe inferior a los 18.000 euros y que esto permite una casuística que, si es posible, después en el tema del debate, si alguien está o algunas estáis interesadas, podemos explicar en qué consiste el tema de los contratos menores. Un informe sobre programas de salud, fundamentalmente sobre la detección precoz del cáncer de mama, que también se han producido situaciones de corrupción entre la Asociación Española contra el Cáncer y otra serie de instituciones que no voy a entrar en más detalle, pero si también hay luego en el debate, podemos explicar ampliamente. Y, por último, lo que hemos anticipado antes de los informes sobre la colaboración público-privada, que el Observatorio de la Deuda de Globalización ha sacado un informe recientemente y que podéis luego, dentro de los ejemplares que Emma nos ha facilitado, podéis conseguir algún ejemplar. Bien. La segunda parte sería algunos resultados de todo esto que hemos comentado. Por ejemplo, el tema de tejer redes. La verdad es que no estamos muy contentos, y esto es autocrítica hacia nosotros, de que después de seis años solamente hemos conseguido, a lo largo y ancho de todo el territorio del Estado español, el que existan ahora mismo tres nodos en el ámbito del Estado. Uno en la Comunidad Autónoma de La Rioja, otro en Segovia, dentro de lo que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y la propia de Madrid. Sí, hay algunos esbozos o intentos en Murcia y también en la Comunidad Valenciana, pero que de momento no se han concretado en un auténtico nodo. Por otra parte, formamos también parte de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, que luego, si ha lugar, ayer se hablaba del papel de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero también habría que hablar de las mareas blancas que se llevan manifestando desde el año 2012. En concreto, el tercer domingo de cada mes existe una manifestación que se viene realizando en Madrid y que ahora mismo, en el mes de noviembre, ha sido la 84 marea blanca que se ha constituido. Es decir, se lleva manifestando durante 84 meses para exigir la defensa de la sanidad pública. Y también formamos parte de la Plataforma contra los fondos buitre. Algunas de las intervenciones también han hablado del tema de los fondos buitre, que en el ámbito de la sanidad también es muy importante porque algunos de los hospitales de colaboración público-privada han sido adquiridos a lo largo de estos tres o cuatro últimos años por fondos de inversión especulativa. Bien, otro tema sería el de la difusión. El de la difusión que también hemos conseguido, este es uno de los ejemplos, el último informe que presentamos fue en el mes de julio pasado, fue un informe sobre la actuación de los lobbies en el ámbito de la sanidad y que de alguna manera, como podéis ver, cuando presentamos un informe no solamente lo presentamos a la ciudadanía, sino que también lo difundimos a través de los medios de comunicación y este es un ejemplo, algún ejemplo de la incidencia que tuvo a nivel de los medios de comunicación la presentación de este informe. En cuanto a educación popular, pues nos hemos dirigido a hacer talleres y a exponer lo que es la deuda, lo que es la deuda en sanidad y cuál es el papel que tienen las auditorías ciudadanas en diferentes territorios del Estado, como podéis ver ahí, en La Rioja, en León, en Murcia, también dentro de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente, asociaciones de vecinos, incluso partidos políticos con representantes, representación en corporaciones locales y también incluso a colectivos del 15M y relacionados con el 15M. Y también hemos intercambiado información con el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas con la sede en Bruselas, que también hemos asistido a dos de sus universidades de verano, precisamente en los años 2017 y 2018. Y luego, para finalizar en el tema de estos resultados que estamos comentando, también incluso hemos actuado a nivel de exigencias de responsabilidades. Ya he comentado a lo largo de la intervención el tema de la figura de los contratos menores y en esta figura de los contratos menores hemos detectado no solamente procesos irregulares, sino también de ilegalidades y de procesos de corrupción, de claramente procesos de corrupción, lo cual nos ha llevado a establecer una denuncia ante la Fiscalía contra la corrupción, ante el Tribunal de Cuentas del Estado, no de la Comunidad de Madrid, y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Os podemos anticipar que aquí tenéis el escrito recibido por parte del Tribunal de Cuentas del Estado que ha admitido a trámite nuestra denuncia, en concreto recibimos el escrito en el mes de septiembre y la semana pasada nos invitaba a que nos personásemos en el proceso judicial que se va a abrir contra la Comunidad de Madrid por el uso y abuso de la figura de los contratos menores y la semana pasada precisamente a través de nuestros representantes legales hemos presentado el escrito ante el Tribunal de Cuentas personándonos en el proceso judicial que se va a abrir contra la Comunidad de Madrid. Y solamente y bueno y para el próximo 5 de diciembre tenemos una reunión con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia precisamente vamos a hablar con el director general de promoción de la conveniencia precisamente porque también se han asustado con el tema este de la figura del contrato menor. Bien la tercera parte que es la que tiene que ver con el tema de la radiografía de la privatización y el papel que ha tenido y que tiene la estrategia neoliberal que como ya se ha comentado aquí ampliamente ayer por parte de los diferentes ponentes por parte de Berta y alguno más y bueno y esta tarde Jorge que también lo ha expresado y el compañero de Pakistán y Bayoko también que lo ha establecido. Bien ¿Cuál es el ideario de la mercantilización del sistema sanitario en general y en particular en la Comunidad de Madrid? Pues fundamentalmente que señalan que el mercado es el mecanismo más eficiente para la asignación de recursos. Por otra parte otro de los objetivos también el ideario es desprestigiar lo público y lo público en general no ya estamos hablando de la sanidad sino de los diferentes servicios básicos de la ciudadanía la educación los servicios sociales etcétera por ser corrupto burocrático y al mismo tiempo poco eficaz y luego facilitar todo tipo de espacios y normas a los servicios privados dentro del sistema público no es casual que durante el gobierno de José María Aznar del Partido Popular para los que vienen de otros países que es la derecha de este país esto aprobó una ley la ley 15 barra 97 en la que permitía la entrada del sector privado de las empresas privadas en el sector sanitario público entre otras cosas bueno esto es un poco el ideario en los tres grandes así ideas fuerza de lo que sería la mercantilización el porqué de la mercantilización del sistema sanitario ¿cuáles son las medidas estratégicas que las políticas neoliberales han tratado de establecer o de implantar en el ámbito de la sanidad fundamentalmente pues a través de los procesos que veis ahí recortes en los presupuestos del estado cambio del modelo sanitario privatización del sistema sanitario público y desprestigio y de legitimación del servicio público y eso traído como consecuencia una serie de efectos que como podéis ver pues vienen fundamental derivados de recortes y limitaciones en los derechos sociales deterioro de la calidad asistencial y aumento de la desigualdad social en el estado español y por supuesto el incremento de la deuda pública bien en la deuda pública del estado de alguna manera se ha producido un incremento de la deuda pública de manera exponencial fundamentalmente a partir de la crisis económica y a partir incluso del año de la aplicación del artículo 135 de la constitución y a partir de ese momento es cuando se produce un trasvase de deuda privada a deuda pública lo que hace que el incremento de la deuda pública todavía haya sido el crecimiento como más exponencial eso sería a través de una transferencia de deuda privada a deuda pública esto sería el primer gráfico que ha desaparecido por arte de Birli Birlocke y luego en cuanto a lo que tiene que ver con la deuda de la Comunidad de Madrid también se ha producido un incremento de la deuda de manera exponencial en el periodo 2000 para que os hagáis una idea en el periodo 2000 2018 se ha multiplicado por 8 y para que también os hagáis una idea el importe entre intereses es decir lo que se llama el servicio de la deuda intereses más amortización del capital de la deuda en el año 2019 en la Comunidad de Madrid supone el 45% del presupuesto dedicado a sanidad para que os hagáis una idea el presupuesto en sanidad previsto para la Comunidad de Madrid en el año 2019 en el que estamos es de 7200 millones y el pago del servicio de la deuda intereses más amortización suponen 3300 millones esto es para que os hagáis una idea de cuál es la importancia que está teniendo la deuda no solamente en el ámbito del Estado sino también de las comunidades autónomas y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid como os acabamos de explicar la importancia que tiene también respecto de los presupuestos que tienen que ver fundamentalmente con los derechos sociales básicos de la ciudadanía ¿no? Bien ¿por qué se produce este incremento de la deuda? Pues fundamentalmente por una fiscalidad regresiva por la privatización de los servicios y por la financiación que también lógicamente es insuficiente aquí esto es un poco el gráfico un collage que hemos hecho que no creo que desaparezca que tiene que ver con los diferentes factores que nosotros creemos bueno no son creemos sino que estamos demostrando con datos que inciden fundamentalmente no solamente en generación de deuda sino también de deuda legítima y de deuda en sanidad en lo que tiene que ver con el tema fiscal por una parte por la existencia de una fiscalidad regresiva a nivel del Estado y también a nivel de la Comunidad de Madrid por una parte por otra parte el tema de la evasión fiscal que también aquí ya se ha dicho y que no voy a entrar en ello y por otra parte el tema del fraude fiscal en lo que tiene que ver con el tema de la contratación que ya lo hemos comentado tiene que ver fundamentalmente con la contratación pública y con los contratos menores que ya los hemos descrito también hace un momento luego el papel de las colaboraciones público-privadas que esto tiene que ver con los hospitales modelo PFI que si hay lugar en el debate pues explicaremos qué es lo que consiste un hospital modelo PFI y que tiene que ver con los hospitales modelo PPP también con la privatización de los servicios fundamentalmente con un hospital que es el buque insignia en el ámbito de la Comunidad de Madrid que es la Fundación Jiménez Díaz y con las derivaciones de pacientes del sector público a las clínicas privadas y por último bueno por penúltimo serían el papel que tienen todo esto los lobbies que fundamentalmente vienen representados por la industria farmacéutica que tiene que ver con el binomio medicamentos de marca versus genéricos y con el tema de la corrupción en sanidad para que os hagáis una idea sobre el tema de la corrupción en sanidad y con esto ya acabo en el año 2013 la Unión Europea sacó un informe que analizaba exclusivamente el tema de la corrupción en la sanidad en los diferentes países de la Unión Europea este es el informe ahí abajo tenéis el enlace a la página donde podéis conseguir el informe y en ese informe decía que en el 2013 se producía un sobrecoste entre el 10 y el 25% del gasto en contratación pública dedicado exclusivamente a medicamentos y a tecnología médica y esto era en el ámbito de la Unión Europea os da una imagen de cuál es el volumen del que estamos hablando esto suponía a nivel de la Unión Europea un importe de más de 35.000 millones de euros para que os deis una idea de la importancia que tiene no solamente el tema de la contratación sino el tema de la corrupción y qué papel juega en la generación de deuda y de deuda ilegítima y por último en cuanto a lo que tiene que ver con el concepto de deuda y de ilegitimidad que bueno que no se ha hablado mucho a lo largo de las diferentes intervenciones y que bueno que esto viene heredado un poco de los compañeros y compañeras de la PAC que se establece que nosotros consideramos que la deuda ilegítima no es un concepto jurídico sino que es un concepto político que evoluciona a lo largo del tiempo y que fundamentalmente cada población y en cada territorio tiene que construir y decidir entre todas y entre todos qué es lo que entendemos por deuda ilegítima y un ejemplo podéis tenerlo en el caso que aquí se muestra el famoso tema de la esclavitud que en un momento determinado la esclavitud en Estados Unidos era legal pero en cualquier caso se consideraba como algo ilegítimo lo mismo lo podemos aplicar al caso de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos que en un momento determinado se consideraba que la población negra subir en un autobús era algo absolutamente ilegal pero en cambio era ilegítimo el tema de los sufragistas o la compañera Ascensión que estuvo ayer por la tele en la mesa redonda con el movimiento Stop Desahucios por tanto así a grosso modo podríamos definir como deuda legítima aquella que está contraída sin contar con la población y que vulnera derechos humanos que de alguna manera el representante de Pakistán ha hecho mención a la vulneración de esos derechos humanos sociales económicos culturales medioambientales de género y de una parte de la población en favor de los intereses de una minoría pues nada más esto es lo que queríamos decir y muchas gracias ¡Gracias!